Volver a una cuarentena rígida no es viable. A continuación vamos a escuchar la palabra de la alcaldesa Angélica Sosa. La alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, descartó ingresar a una cuarentena rígida. Es al pedido del sector de médicos que solicita al menos un aislamiento de 14 días para bajar el índice de contagios a causa de COVID-19. Pero hoy hay una solución, hay una determinación donde hemos actuado todos y hay un gran esfuerzo municipal. Hoy a la noche a las siete y media voy a mostrar el último estudio que ha hecho la municipalidad de la curva del contagio. De esta acción masiva que la gente estaba disgustada porque dos días hemos cerrado a todos. Hemos hecho medidas de restricciones y siguen las restricciones en sectores. Pero vamos a ver cómo viene la tasa de letalidad y cómo ha bajado la cantidad de contagios con el más de un millón de ivermectinas, de acción, de pruebas rápidas que se viene dando a la población. Afirmó que no se puede entrar en una cuarentena rígida. Que por el momento se mantiene la cuarentena dinámica. Estamos en una cuarentena, pero es una cuarentena dinámica. ¿Qué quiere decir cuarentena? Restricciones, prohibiciones, pedir a la población que use el barrijo, que tenga la distancia física, pero es una cuarentena dinámica.